Música Se realizó en la ciudad de Popayán un encuentro con alcaldes, personeros y concejales liderado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con el apoyo de la Compañía Energética de Occidente La Compañía Energética de Occidente se vincula el día de hoy al encuentro departamental de personeros, alcaldes y concejales con el fin de brindarles información de primera mano desde el punto de vista legal y técnico que la Superintendencia les está brindando el día de hoy para fortalecer su participación y su ejercicio en el cargo Para nosotros es muy importante que los líderes y las autoridades municipales conozcan de sus funciones a nivel legal y técnico frente a la prestación del servicio público, en este caso de energía eléctrica y el espacio que hoy se brinda es básicamente darles información oportuna frente a la actividad que ellos ejercen como autoridades frente a la prestación del servicio de energía Este encuentro tuvo como fin orientar y apoyar a los funcionarios municipales en algunos temas de competencia en servicios públicos domiciliarios y a su vez el fortalecimiento legal y técnico para el ejercicio de sus funciones como representantes de las comunidades Para mí como alcaldes es bastante interesante, es muy importante porque la socialización del tema del servicio eléctrico es indispensable para que nosotros como matatarios locales conozcamos cuáles son los derechos que tienen los usuarios y así mismo los deberes que tienen los usuarios de cada uno de nuestros municipios y los deberes que tienen las empresas prestadoras del servicio en nuestro municipio Este es un encuentro muy importante, es un encuentro académico un encuentro que lo que busca es establecer canales de comunicación directos entre la superintendencia y las autoridades municipales las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y los usuarios y vocales de control que habitan acá en el municipio de Popayán Esto busca que en estos canales se den a conocer los derechos y deberes de las partes es decir, empresas prestadoras de servicios públicos, usuarios y también conocer la actualización jurídica en materia de energía y gas combustible La compañía energética de Occidente reitera su compromiso con el fortalecimiento del liderazgo participativo en el departamento del Cauca de cara a una región sostenible y socialmente responsable